El boxeador ecuatoriano Carlos Mina, tras vencer a su similar de Irlanda y clasificar a cuartos de final, envió un emotivo saludo a todos los ecuatorianos que siguieron su pelea en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El pugilista guayaquileño sueña con ganar una medalla olímpica. El país entero, a todo Ecuador, a cada ser humano, que está pendiente de este seguidor y de todos los que están aquí en el río representando. Pues gracias por estar pendiente de nosotros y por la distancia de sus casas, de sus hogares, gritando y sintiendo la emoción. Porque yo creo que, yo sé, yo creo y siento que ustedes también están sintiendo lo que sentimos en el río cuando se emocionan con nosotros. Y días atrás en Gama Noticias les presentamos la historia de Carlos Mina. Ahora queremos nuevamente compartir este reportaje. Nuestra compañera María Gabriela Castro conversó con el boxeador ecuatoriano, quien reveló que antes del deporte vendió caramelos, cantó en los buses, ilustró zapatos. Antes de pelear con otros jugadores en el río, Carlos Mina luchó fuertemente contra las adversidades, que por cierto, fueron muchas. Carlos nació en Guayaquil, en el populoso sector del Guasmo Sur. Tiene ocho hermanos y su madre, con pocos recursos y su ejemplo, los sacó adelante. Él nos cuenta que conseguir el pan era un reto diario. Aquí en la ciudad incluso llegaron a vivir en una casa de cartón y luego decidieron partir a Quito para buscar otras oportunidades. En Quito, como sea, igual vivíamos también en la calle, en albergue, yo con mi otro hermano cantábamos en los carros con concha, con concha. Otros días también llevábamos, yo caramelo, vendía caramelos. Y de esa manera fue como subiendo y enfrentando la vida. Más tarde se mudaron a Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha. En esa ciudad conoció y se enamoró del boxeo. Para mí más que todo cuando inicié en este deporte fue una motivación. Tenía algo para sentir alegría. Lleva a casa, soy boxeador, mira lo que puedo hacer. Con el paso de los años fue cumpliendo más sueños. Su hijo Derek es uno de ellos y llegó a su vida hace un año. Es uno de los motores que lo impulsa a luchar. Con fuerza bastante para poder haber llegado donde está ahora. Traer la medalla de oro, ese es su sueño. Y llegar acá al país, estar toda su familia reunidos, todos. Practica boxeo desde los 13 años. Actualmente tiene 24. Hasta ahora la competencia más importante de su vida la jugó hace pocos meses. Ganó la medalla de oro en boxeo en los Juegos Preolímpicos en Argentina. ¿Cuál es el fuerte de Carlos? El gancho, el gancho con la derecha. Ese es su golpe fuerte. Uno de los que le ha llevado a estar ahora donde está. Tengo unas perspectivas buenas con él y creo que va a dar una sorpresa increíble. Más que todo conozco también a todos los de América. A todos los conozco y igual he ganado, pero no me confío de nadie. Si él ha vencido los obstáculos de la vida, está más que listo para vencer a sus rivales y pelear por Ecuador. Con imágenes de David Valdivieso, María Gabriela Castro, Gama Noticias.